Hola a todos, hoy les voy a enseñar a hacer una puntilla fácil y rápida de tejer. Para eso vamos a utilizar hilo cristal color anaranjado o naranja como ustedes lo conozcan. Este que tengo aquí en este momento es metalizado, su metalizado es en color dorado. Vamos a necesitar una servilleta, en este caso mi servilleta es de Tergal Stretch. Tergal Stretch, tijeras y gancho. Yo utilizo el gancho del número 4. Comencemos. Vamos a ingresar nuestro gancho y vamos a sacar nuestro hilo con medio punto. Vamos a tejer 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Y vamos a calcular más o menos la distancia que tienen esas cadenas para ingresar nuevamente nuestro gancho y sacarlo con medio punto. De esta manera. Vamos a hacer toda una presilla alrededor de la servilleta. 5 cadenas, 3, 4, 5 y medio punto. Nuevamente 1, 2, 3, 4, 5. Si tejen apretado va a tener menos de un centímetro. Si tejen más o menos como yo es un centímetro. Si tejen flojo es un poquito más de un centímetro. Pero no pasa nada. Así vamos a ir tejiendo todo alrededor de nuestra servilleta. Cuando tenemos ya todo alrededor de la servilleta. Vamos a llegar aquí a la esquina. Aquí vamos a subir con 3 cadenas. 1, 2, 3. Y vamos a empezar el motivo. Después de que subimos con 3 cadenas vamos a tejer 3 macizos al lado de esta cadena. Este sería el primero. 1, 2 y 3. Esto hará que sean 4. Contando con las 3 cadenas como macizo. Ahora vamos a tejer 5 cadenas. 2, 3, 4, 5. Cargamos nuevamente nuestro gancho. Y aquí mismo vamos a ingresar otra vez. Otro macizo más. Para hacer lo mismo que hicimos aquí. Y nuevamente 4 macizos. Este sería el primero. 1, este sería 2, 3, y 4. Aquí ya tendríamos parte del primer motivo. 4 macizos, 4 macizos y las cadenas son 5. Vamos a volver a cargar nuestro gancho. Y aquí vamos a dejar este espacio. Y nos vamos a posicionar en el siguiente. Con un macizo. En el cual vamos a volver a tejer este motivo. Que son 4 macizos. Llevo 1, 2, 2, 3, 4, ya que tenemos los 4, vamos a tejer 5 cadenas. Llevo 3, 4, 5. Cargamos nuestro gancho. Y nuevamente hay 4 macizos más. 1, 2, 3, y 4. Y ahí vamos haciendo la parte del siguiente motivo. Así vamos a seguir tejiendo todo alrededor de nuestra servilleta. Voy a seguir y cuando termine les muestro. Como podemos ver, ya tejí toda la presilla alrededor de la servilleta y la primer parte del motivo. También alrededor de toda nuestra servilleta. Ahora vamos a continuar. Vamos a posicionarnos. Aquí si es necesario que ustedes rematen esta vuelta. Porque ahora nos vamos a posicionar sobre estas 5 cadenas. Vamos a ingresar nuestro gancho. Lo vamos a sujetar y vamos a subir con 3 cadenas. 1, 2, y 3. Ahora aquí vamos a tejer 3 macizos más. 1, 2, y 3. Como podemos observar, acá abajo ya quedó nuestra María. Y acá arriba estábamos tejiendo 4 macizos. Cuando terminen de tejer los 4 macizos, vamos a tejer 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Y vamos a cargar nuestro gancho. Y lo vamos a posicionar nuevamente en medio de la siguiente María. Con un macizo. Y vamos a volver a tejer lo mismo que aquí. Ya tenemos un macizo, vamos a tejer 3 más. 1, 1, 2, y 3. Nuevamente 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Cargamos nuestro gancho. Y en la siguiente María que podemos ver, ahí otra vez vamos a tejer los 4 macizos. 1, 2, 1, 2, 3, y 4. Así como estamos tejiendo, vamos a seguir todo alrededor de nuestra servilleta. Y cuando hayan terminado, les sugiero que rematen o que pasen sobre estos 4 macizos con punto deslizado. Porque nos vamos a posicionar nuevamente en estas 5 cadenas nuestro hilo. Y vamos a subir con 3 cadenas. 1, 2, 3. Y aquí en estas 5 cadenas vamos a tejer nuevamente la María. Que consta de 4 macizos. Primero, ahí sería el primero. 1, 2, 3, y 4. Para que sea la María tenemos que hacer 5 cadenas. Y nuevamente tejemos 4 macizos sobre estas 5 cadenas que tenemos aquí. Para que nuevamente hagamos la María. Llevo 2, 3, y 4. Cuando terminamos, para pasar al siguiente espacio, es lo mismo. Cuando terminamos esta María, cargamos nuevamente al siguiente espacio y nuevamente en estas 5 cadenas hacemos lo mismo. 4 macizos, 2, 3, 4, 5 cadenas, cargamos nuestro gancho, tejemos nuevamente 4 macizos más, 1, 2, 3, y 4, 3, Les voy a mostrar. Y es así como ya aquí se ve en totalidad dos motivos. Aquí está el primer motivo y aquí está el segundo motivo. Así tenemos que seguir tejiendo todo alrededor de nuestra servilleta. Yo voy a seguir tejiendo esta vuelta y luego la que les acabo de enseñar. Y regreso a mostrarles cómo me quedó. Y aquí está mi servilleta cómo me quedó. Se las voy a mostrar. Como podemos ver, aquí está toda la presilla. Aquí está la vuelta, la primer vuelta de Marías. Dentro de la María están los 4 macizos, 5 cadenas, 4 macizos, 5 cadenas. Y terminamos en la parte de arriba nuevamente con Marías. 4 macizos, 5 cadenas, 4 macizos. Nos posicionamos en las siguientes 5 cadenas y tejemos nuevamente la María. Y así es como se elabora esta puntilla. Es súper fácil y rápida de hacer. No van a tardar mucho haciéndola y se ve muy, muy bonita. Aquí en la esquina sí tengo algo que comentarles. Cuando llegué aquí a la esquina, que termine esta María, tendría que dejar este espacio y tendría que tejer hasta acá. Pero para que mi puntilla no se me haga de esta forma, la María la coloque aquí en la esquina dentro del medio punto y seguí la puntada normal. Esa es en la primera vuelta. En la segunda vuelta no fue necesario, pero en la tercera sí fue necesario que al terminar esta María, aquí tendríamos que seguir al siguiente espacio sin cadenas. Y aquí le puse 4 cadenitas para que pudiera dar la vuelta a nuestra puntilla. Ahora les voy a enseñar otra esquina. En esta esquina, como queda casi en medio de aquí, tejí 3 cadenas de este lado y 3 cadenas aquí. Aquí el tip que les doy es que vean más o menos que no quede así su puntilla. Si necesitan una cadena más o una cadena menos quítensela o agréguensela. Todo depende de cómo tejan. Y de ahí en fuera no hay ninguna otra recomendación que hacerles. Vean, se ve muy padre. Y lo mejor de todo es que es muy rápida. Se ve muy bonita y es fácil de tejer. Principiantes la pueden hacer y les va a ser súper fácil. Y pues los avanzados hasta con ojos cerrados. Bueno, pues espero que esta puntilla les haya gustado. Les mando un saludo a donde quiera que se encuentren en cualquier parte del mundo. Les deseo buenos días, buenas tardes, buenas noches o buenas madrugadas dependiendo del horario en el que me ven. Nos vemos hasta la próxima. Adiós. Adiós.